¿Qué es la tienda? Y entonces empezó a hacer diferentes graduaciones de alcohol y la gente le decía Oye, es que este pica y está muy bueno y quiero más porque me pica y me pica y me pica Y empezó a hacer Los Moscos desde 1933 Hoy la bebida Los Moscos es un ícono gastronómico de la capital mexiquense La tradición en la preparación de esta peculiar bebida se ha pasado de generación en generación Con cuatro diferentes graduaciones de alcohol Las graduaciones van por letras que tenemos por allá arriba en un letrerito que es el A Es el más ligero de 19 grados y él decía que era para las damas El AL que es 31 grados es para jóvenes El ALM que es 43 grados es para señores Y el ALMA que es 45 grados es para las suegras Así que entre más fuerte pues es más el piquete La miniatura arropa la colección más grande de cajas de cerillos de México Entre cajas de madera, cerámica y cartón Han coleccionado más de 64 mil muestras de todo el mundo Mi abuelo Adolfo Almazán tuvo cinco hijos Sus cinco hijos ya fallecieron, se dedicaron a esto Y ahora pues nosotros, mi hermano y yo estamos aquí en el negocio Pero realmente a través de los años pues ha tenido el mismo procedimiento artesanal de hacerse Entonces ya es como algo que distingue a la ciudad Y pues nosotros nos sentimos orgullosos pero a la vez nos sentimos comprometidos Porque pues tenemos que seguir aportando y seguir dando algo a la ciudad Mucha gente siempre quiere estar probando las bebidas extranjeras en lugar de las nacionales Entonces pues ahora que la gente está volteando a ver el mezcal Está volteando a ver otras bebidas Pues también los invitamos a que vengan, prueben y lo conozcan y lo consuman Porque la verdad es que es importante que apoyemos a la industria local ¡Gracias!